La Corte Suprema de Justicia aceptó revisar el programa de la administración Trump que devuelve a México a los migrantes que solicitan asilo en la frontera. Por esa medida, más de 60 mil personas buscando refugio han sido devueltas al territorio mexicano. Raúl Torres tiene el reporte. Lava las ollas, corta las verduras, prepara la comida. Es su rutina desde hace más de un año, cuando la enviaron de regreso a México, desde Estados Unidos. A mí me se espera estar encerrada, estar aquí, sin hacer nada, sin trabajar. Pero ni modo, con fe y esperanza uno puede seguir adelante. Vanessa vive en un albergue en Tijuana, Baja California. Solicitó asilo en Estados Unidos. Dice que en Honduras corre peligro. Cruzó la frontera por México y la regresaron a que espere en México la respuesta, por las políticas del presidente Donald Trump. Primero Dios hay que ponerlo en la mano de Diosito, que él sabrá lo que va a suceder. Pero la Suprema Corte de Estados Unidos revisará el programa que envía de regreso a México a migrantes que solicitan asilo, luego de que el gobierno del presidente Trump apeló la suspensión ordenada por una corte en California. Han dictaminado que estuvo mal el presidente Trump en sus decisiones, tanto el muro como el Remain in Place, para personas buscando asilo. Desde enero de 2019, más de 60 mil migrantes fueron devueltos a México, la mayoría centroamericanos. Sin embargo, por la pandemia y por denuncias sobre las condiciones de vida de los migrantes en la frontera, suspendieron el regreso. Donde están vulnerables a secuestro, a violación, a amenazas. Algunos dicen que la resolución de la Suprema Corte es como una ruleta rusa, puede ser a favor o en contra. Además, dependerá del nombramiento de nuevos jueces y de quien gane la elección presidencial. En este albergue guardan la esperanza de que el programa de regreso de los migrantes sea cancelado en definitiva. No cambiamos de mentalidad, que siempre vamos para el otro lado, sí. Dicen que solo quieren un futuro mejor. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.